No pensé que sería necesario hacer un video como este, pero veo que ya hasta familiares están optando por tomar Ivermectina como tratamiento preventivo contra el COVID-19. Resulta que esto no solo viene siendo apañado por las noticias falsas que se difunden en redes sociales, sino también por la falta de transparencia de los medios de comunicación, no solo del Perú, sino también de diversas partes del mundo. Además de esto, resulta que hasta médicos están recomendando la automedicación sin basarse en estudios científicos. Tal como lo mencioné en el video de las vacunas, esto se puede tratar de comprender por la falta de conocimiento en ciencia del común de la gente, pero ya eso es tema para otro video. No se trata de regañar y exponer a esas personas como ignorantes y dejarlas ahí, sino tratar de explicar de una manera racional y empática las consecuencias de la automedicación utilizando un mensaje claro y amigable. Quizás has intentado explicarle a tu tío o a tu tía que ve en Willax que el uso de la Ivermectina no es recomendado, pero tampoco sabes de dónde sacar la base para tu argumentación. Quédate porque te voy a mostrar fuentes confiables para que puedas argumentar que la automedicación con Ivermectina no es recomendado, y mucho menos en estos casos. Primero, ¿qué es la Ivermectina? La Ivermectina es un antiparasitario desarrollado en la época de los 70 destinado a animales, que luego de años recién se permitió la administración a seres humanos, pero bajo receta médica y en casos especiales, para tratar justamente la infestación de parásitos en el organismo. La FDA o la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos permite el uso de Ivermectina en seres humanos para el tratamiento de algunos gusanos parásitos, como la Oncocercosis, bajo una estricta receta médica. Pero nada más. Entonces, ¿a qué viene todo este lío? Resulta que en abril del 2020 salieron los resultados de un estudio realizado por la FDA donde se concluyen los efectos positivos que tiene la Ivermectina sobre el virus SARS-CoV-2. Pero ese estudio se realizó en laboratorio bajo una placa de Petri. Esas conocidas plaquitas de vidrio que todos hemos visto en los laboratorios en alguna película, esas redonditas, esas. Es un estudio que se realizó de manera preliminar. No se hizo estudio en humanos ni en animales. En esta prueba in vitro, la Ivermectina pudo inhibir al SARS-CoV-2. Pero ojo, esto no quiere decir que la Ivermectina tenga los mismos efectos cuando se administra a seres humanos. Finalmente, el paper menciona que se necesitan pruebas adicionales para determinar si la Ivermectina es segura o efectiva para prevenir o tratar el coronavirus. Esto quiere decir que si alguien te recomendó consumir Ivermectina para prevenir el COVID-19 o para tratarlo, estás siendo prácticamente como un conejillo de laboratorio. No lo digo yo, lo dice la ciencia. El Dr. Steven Salomon, director del Centro de Medicina Veterinaria de la FDA, publicó en abril una carta exhortando a no usar Ivermectina como tratamiento contra el COVID-19 en seres humanos, mostrando su preocupación por el aumento de visibilidad pública que tuvo este fármaco luego de haberse publicado los resultados del estudio que les acabo de mencionar. Es decir, este estudio concluyó por una pieza de laboratorio que la Ivermectina pudo inhibir al virus del COVID-19, pero solo eso, en una pieza de laboratorio. Pero Flavio, lo que tú mencionas fue escrito en abril, las cosas pueden haber cambiado. El médico le recomendó a mi amigo consumir dos gotas de Ivermectina para prevenir el COVID-19. Bueno, en diciembre de 2020, hace poquito nomás, la FDA tuvo que publicar una página de preguntas frecuentes sobre la Ivermectina contra el COVID-19, donde claramente la respuesta a la pregunta ¿Debo tomar Ivermectina para prevenir o tratar el COVID-19? fue que no. Además, tampoco hay autorización de emergencia para poder utilizar este fármaco de manera preventiva contra el virus. De hecho, la FDA creó un programa para acelerar el tratamiento contra el coronavirus y probar todos los métodos disponibles y ver si estos son perjudiciales o beneficiosos para el ser humano. Este programa muestra datos de manera abierta, como la cantidad de tratamientos que se están realizando en este momento, los que han sido aprobados para uso de emergencia, y el único que ha sido aprobado por la FDA para tratar el COVID-19. Además, en su página de uso de autorización de emergencia, describen que se revocó la autorización de uso de emergencia del sulfato de hidroxicloroquina y el fosfato de cloroquina en junio del 2020 para el tratamiento viral contra el coronavirus, mencionando que no producen efectos antivirales ni la diseminación del virus, recomendando su uso solo para ensayos clínicos. Del mismo modo, algo que sí recomiendan es el uso de dispositivos de purificadores de sangre, con el cual han podido tratar satisfactoriamente a pacientes contagiados del coronavirus. ¿Qué otro organismo tiene conclusiones sobre el uso de ivermectina contra el COVID-19? Pues el NIH, o el National Institute of Health, en el que han determinado que no hay suficientes datos para recomendar el uso de ivermectina de manera preventiva o contra el COVID-19. ¿Otros datos? Según Carlos Chacur, investigador y director del proyecto científico Bohemia, en un artículo escrito para el Instituto de Salud Global, se puede justificar una investigación del uso de ivermectina contra el COVID-19, pero esto no quiere decir que se deba usar desde ya como preventivo, porque justamente falta investigación. Él menciona que la extrapolación de una placa de Petri a un organismo vivo no es correcta. Es decir, no puedes comparar una prueba en laboratorio hecha in vitro con la aplicación del mismo fármaco a un organismo entero como nosotros. ¿Y qué dicen los organismos peruanos sobre esto? El Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación de eSalud emitió un comunicado dirigido a profesionales de la salud para tener en cuenta la fármaco vigilancia sobre el uso de ivermectina contra el COVID-19. El comunicado 13-20-20. En él explican lo que es la ivermectina y mencionan justamente este estudio que se realizó en laboratorio. No en humanos, no en animales. Además, en este comunicado ponen en consideración de los médicos el uso oral de ivermectina en pacientes con COVID-19 leve o moderado, limitándolo solo a dos gotas por kilogramo, teniendo en cuenta los efectos adversos que pueden ocurrir, como visión borrosa, dolor abdominal, vómitos, diarrea, urticaria o síntomas de neurotoxicidad. También mencionan que hay que tener precauciones en su uso, como para pacientes cardiovasculares, y que se han reportado reacciones cutáneas, alérgicas e inflamatorias. Y si vemos las estadísticas de disponibilidad de camas UCI en ICA, que es una de las regiones donde más ivermectina se está consumiendo, nos damos cuenta que es un fármaco que no está funcionando, porque de lo contrario la situación no estaría tan terrible. En conclusión, ¿sirve la ivermectina contra el COVID-19? Como respuesta corta, no. No hay estudios ni evidencia científica suficiente para determinar y concluir que la ivermectina es eficaz como preventivo o para atacar el coronavirus. Los estudios que se realizaron fueron en laboratorio, en una placa impetri, no en humanos, por lo que podríamos inferir desgraciadamente que el que consumas ivermectina como tratamiento preventivo te hace prácticamente un conejillo de pruebas. ¿Es posible que la ciencia cambie de opinión? Claro, de eso se trata. La ciencia siempre está en constante cambio conforme van avanzando los estudios y los resultados. Pero por el momento no vale la pena arriesgar la vida de tantas personas por simples especulaciones o por la arraigada necesidad de creer en algo y de sentirnos seguros frente a este virus que tanto daño nos está haciendo. Entonces, si alguien te dice que el uso de ivermectina está siendo recomendado en estudios o que la entidad reguladora de los Estados Unidos la permite, dúdalo. Tú mismo puedes entrar a esos sitios oficiales de esas organizaciones ahora mismo y comprobar que eso no es cierto. Como mencioné al inicio, esto no es para burlarnos de las personas que creen en estas cosas, sino también para que nosotros nos informemos con fuentes confiables y explicarles de una manera empática cuáles son los riesgos de la automedicación y que no crean en rumores o cosas que salen en redes sociales, en internet, que no tienen evidencia científica, sobre todo si se trata de su salud. Estamos pasando por momentos muy difíciles y es importante que si nosotros nos vamos a informar y lo vamos a hacer con fuentes, tratemos de actuar de una manera responsable, enseñando de una manera clara y con un mensaje amigable cuáles son los riesgos que ya conocemos y qué cosas debemos tener en cuenta. Espero que te haya gustado el video, recién me estoy animando a sacar videos así y nada, ya sabes qué hacer. Chao.